Espera a quien aguante esto A ver a quien aguante esto Está grabando Está grabando Está grabando ¿Qué es esto? ¿Qué es la canción que se hace? ¿Otro? ¿Otro? Más de veinticinco productos que van a estar grabando aquí Se ven de ellos Los guantes, los chicas de techo ¿Sí? ¿No? 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 ¿No le pones con la foto? Gracias.